Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo me estás viendo, buenas madrugadas Hoy vamos a hablar sobre un tema que vosotros me habéis pedido porque hay muchas consultas que me habéis mandado por mail Y bueno, hay muchas diferentes, pero hay una que es muy común, que me han preguntado muchas veces, bueno, dos veces, bueno, no, me han preguntado varias veces Y me hablan sobre cómo mejorar, ya no solo el cuerpo, etcétera, sino cómo mejorar su vida, sus relaciones, sus relaciones amistosas, de pareja, etcétera Entonces, tienen problemas, la gente suele tener problemas y todos, todos, escuchadme una cosa, todos los problemas vienen por dos causas, dos Y no hablamos solo de problemas de pareja, hablamos de problemas de pareja, problemas de trabajo, problemas de amistades, problemas de políticos, problemas del mundo, guerras entre países Todo, todo, todo viene por los siguientes dos motivos Primer motivo, atención, suponer Suponer es la peor de las posibilidades No hay nada peor que la suposición Porque prácticamente nunca vais a suponer nada que sea bueno Vais a suponer siempre malo, siempre negativo, siempre a lo peor Porque os gusta Os guste o no, os gusta ser víctimas Le gusta, a la gente en general le gusta y eso hay que evitarlo Fuera de un plumazo hay que quitarlo ¿Cómo? Antes del cómo os voy a intentar explicar rápidamente, a poner un pequeño ejemplo de una suposición ¿Vale? Eso lo podéis extrapolar a cualquier área de vuestra vida Pero vamos a poner un ejemplo, un pequeño ejemplo ¿Vale? Yo soy un novio, tengo a mi novia y mi novia está trabajando No sé, por ejemplo, en el hospital, de noche, o egogo, o lo que sea ¿Vale? Entonces, imaginaros que yo la llamo todas las noches a las 10 de la noche Poneros en vuestra piel, ¿vale? Yo la llamo todos los días a las 10 Que está empezando a trabajar, ¿vale? La llamo a las 10 y siempre me lo cojo y siempre hablo con ella Ya pues la llamo ¿Cariño? Ah, ha saltado el contestador Ay, pobrecita, estará trabajando, no pasa nada Luego la llamo, cuelgo Me doy una vuelta Vuelvo, ceno, tal Vuelvo a llamarla, son las 11 La llamo Contestador Bueno, nada, cariño, que te he llamado a las 10 Y ahora te vuelvo a llamar a las 11 No me lo coges Bueno, vale, nada, ya te llamaré Cuelgo Y pienso, joder Siempre me lo cojo a las 10 Y esta vez no me lo ha cogido Son las 11 Bueno, estará muy liada, estará muy liada No pasa nada Vale, me doy una vuelta Vuelvo La 1 de la mañana, la llamo Y contestador Cuelgo Me cago en la puta En la los ¿Por qué no me lo ha cogido? Pero esta tía, ¿qué le pasa? Pero qué Espero que esté trabajando Porque como no esté trabajando Como no esté trabajando Va a flipar Te das otra vuelta Vuelves Llamas Las 3 de la mañana Tú te levantas a las 6 Para trabajar Pero da igual La llamas Miras el WhatsApp Miras a qué hora se ha conectado Miras si ha escrito en Facebook Lo miras todo No te lo coge Empiezas ya a flipar en colores Y te rayas Y dices La madre que la parió ¿Por qué no me coge hasta el teléfono? Claro Me dijo Que había entrado a trabajar Una chica nueva Y había hecho amistad con ella Y esa chica creo que libraba hoy Seguro que se han ido de fiesta Y me ha dicho que trabaja Y se ha ido por ahí Seguro que está por ahí Emborrachándose Con los cabrones de los médicos Estos Que no sé qué Que les tiran los tratos a las enfermeras Y que no sé qué Que no sé cuánto Claro, claro Por eso no me lo coge Va a flipar Cuando me coja el teléfono Te das una vuelta Ya le pegas 20 puñetazos a las paredes Vuelves a coger el teléfono A las 5 de la mañana La vuelves a llamar Y no te lo coge Y no te lo coge Y no te lo coge Y tú ya Ya estás colérico perdido Ya no puedes con tu vida Quieres cogerla Matarla Guarra esta cochina Me está engañando A las 6 de la mañana Cuando estás entrando a trabajar La llamas Oye Oye Y te coge el teléfono Y te coge el teléfono Y empiezas Eres una cabrona ¿Por qué no me has cogido el teléfono? Eres una no sé qué, no sé cuánto Esto, lo otro Me estás engañando No te mereces estar conmigo Vete a la mierda No quiero seguir contigo Y te dice Cariño Que es que estaba de guardia en el hospital Y me había dejado el teléfono en el coche Y no podía salir a por él Pero ya has cagado la relación Y ya te has tirado un día entero Hecho polvo Cagándote en todo Has destrozado puñetazos tu casa Entiendes Qué de bueno te ha traído eso ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es suponer ¿Sí? Entonces Si tú supones Y te pasa algo Y tú tienes mil opciones Con las cuales suponer ¿Por qué siempre vas a suponer la mala? Porque tú puedes suponer Uy, se ha dejado el teléfono en el coche O Si te salda siempre el contestador Se ha quedado sin batería O se le ha roto el teléfono O se lo han robado O lo ha perdido O se lo ha dejado en casa O tiene tantísimo trabajo Que no me lo puedo coger Hay muchísimas opciones Que puedes barajar Pero siempre te vas a por la peor Y siempre te vas a por la que a ti Te deja de víctima Y a la otra persona la hace mala Eso es un problema Y eso La suposición Entra en juego Ahí Entra en juego Cuando alguien te mira Desde la otra acera Y tú piensas Imagínate Chica y chica Te mira otra chica Y dices Mira la guarra esta Que me está mirando Me está criticando Pasa alguien Y le hace a alguien Mira, me están criticando Serán cabrones No sé qué No sé cuánto Pueden estar hablando bien de ti Pueden estar diciendo ¿Has visto qué chico Qué chica más guapo? Ostras, ¿Has visto qué zapatillas lleva? O qué camiseta O qué lo que sea Pueden estar haciendo cosas buenas Pero siempre piensas en lo malo Siempre Voy a ir a este trabajo O no Es que este trabajo es muy importante Yo para esto no valgo Estás suponiendo Mira, una chica Qué guapa Voy a ir a lidar con ella O un chico Qué guapo Voy a ir a ver si me lo Si lo conozco Ah no, pero es mucho Es muy guapo Muy guapo No voy a ir porque supongo Que es demasiado para mí Y que no le voy a gustar En todo Supones de los amigos Supones que tal Este tío ha tenido un cumpleaños Y no me ha llamado Qué fuerte Es un cabrón No quiero volver a verlo Joder, a lo mejor se había olvidado A lo mejor iba tan liado Que se había olvidado O te ha llamado O ha perdido tu número O cualquier cosa Primero, lo más importante Es preguntar Antes de suponer Pregunta Y después Saca tus conclusiones ¿Sabes? Si alguien no te ha llamado Tenía que llamar O alguien no te ha cogido el teléfono No le llamas y le digas O no le escribas un WhatsApp Después de mandar un WhatsApp Y ponerle a alguien Hola, no sé qué, no sé cuánto Y le preguntas cualquier cosa Y no te ha respondido en dos horas Que tu siguiente mensaje No sea del rollo Ya te vale No me contestas Eres un estúpido o una estúpida Vas de creído o de creída Joder, no hagas eso Que lo hacéis Que lo hace mucha gente No digo tú Pero tú y tú a lo mejor sí Vale No hagáis eso Suponer para bien Si queréis suponer Suponer para bien Es decir Estará trabajando No me podrá contestar Pero no pongáis verde ya directamente Entonces Centraros Esperaros Y decir Vale Oye Te he estado escribiendo Cuando puedas me contestas ¿Por qué no me has contestado? Y cuando te conteste ¿Por qué no te has contestado? Entonces le dices Que a lo mejor te dice Oye, perdona Te he estado trabajando Y me he podido contestarte Vale Y a lo mejor te dice No, es que no me ha apetecido contestarte Y entonces le dice Pues vete a paseo Vale Pero primero preguntar Antes de suponer Si preguntáis Antes de suponer Ni os imagináis Cómo va a cambiar Vuestra vida Y cómo va a cambiar La manera En la que acertáis A los demás La manera En la que os tomáis las cosas Pasa cualquier cosa Lo que sea Centraros Y preguntar Y decir Vale ¿Puedo pensar mal? Y ponerme Mosqueado Y de mala leche O puedo relajarme Pienso Y digo Vale Puede ser esto Pero también puede ser esto Esto, esto y esto A lo mejor no tengo razones Para enfadarme Vale Pues primero voy a preguntar Y cuando pregunte Y me den la respuesta Entonces decido Si me sienta mal Si me sienta bien Y ya no tengo que suponer Porque he preguntado Pero como en todo en la vida La información es poder Entonces primero infórmate Y después Tomas tu decisión Si quieres ya te mosqueas Y le tienes un jarrón A la cabeza Pero ¿De acuerdo? Vale Este es el primer vídeo El segundo vídeo Porque ya llevamos A ver Ocho minutos y pico No quiero hacerlo más largos Entonces el segundo vídeo Tendrá Como Vídeos Parte número 2 Y ahí hablaremos Del segundo motivo De todas las disputas Del mundo Todas ¿De acuerdo? Si no habías visto Ningún vídeo mío antes Suscríbete A ver La tecla está Aquí creo Del vídeo Aquí Vale Suscríbete Y nada Si queréis Dejarme comentarios Aquí abajo Sobre Los siguientes vídeos Que queréis que haga ¿Vale? Los siguientes vídeos Solo subir un vídeo Toda la semana ¿Queréis que hable Del no sé qué? Me lo ponéis En los comentarios Y ir haciendo vídeos Sobre esos temas ¿De acuerdo? Suscríbete Acuérdate Puedes compartirlo Puedes hacer lo que tú quieras Nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Tengo una noticia Muy 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 importante En el siguiente vídeo Os daré ¿De acuerdo? Muy bien Chao chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.